Ya abrió sus puertas en Monterrey, VIP Bar, un lugar únicamente para pasarla bien. Licores nacionales y extranjeros, cocteles, zona VIP, Wi-Fi, alquiler para eventos y videobim, sonido profesional, luces rítmicas, disfrute del mundial en pantalla gigante, Full HD, haga sus reservaciones al 311-531-5970, estamos en la calle 18, segundo piso, San Andresito de la Primavera, VIP Bar.